¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Se trabó el árbol, culo de él! ¡Ay, se va a volar! ¿Me va de vuelta? ¿Puedo reiniciar? Ahí va. ¿Cuántas 20 minutos? Es más difícil que comenzar. Si no estás listo para eso... Mike, si ya has tenido... ¡Noooo! Sí, bueno, espera que estés muy arriba y te caigas ahí al principio. Vale. Gracias por venir conmigo en este viaje. No entiendo si tienes que tomar un desastre. Ah, bueno. No te preocupes. Voy a salvar tu progreso. No te caigas. Impulsate, impulsate. ¡Estoy en eso, Caiman! ¡No! Tranquilo, gordo. Tranquilo. ¡Era por la izquierda! ¡Qué gordo! ¡No! 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 ¡No se callan! ¡No dejan hablar! ¡Hace 3 horas que estoy hablando! ¡Cállate! ¡No, boludo! ¡Insoportable! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está jugando al pinball! 정án ¡Para mí me estás jugando sin ganas! ¡Pero vos te le ideales lo difícil que es esto! Para abajo Ahí, ¿ves? Con eso lo estás Ah, eso Bueno Te voy a bailar de la risa cuando lleguen bien arriba y se caigas Ahí está, ahora sí O se caiga para la izquierda ahora Tranquilo, gordo No, no, pero ya no Pensá, gordo Pensá, no lo pasé rápido Estoy en eso, Kai, quiero pensar Se viene, se viene el ALF4 Se viene el ALF4 No, 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 si hay algo que... No, 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 hasta acá no lo voy a sacar Ah ¿Podré caerme? No, estoy lejos, estoy lejos de quitear Has aportado peores, gordo No, no ¿Estás lejos, gordo? ¿Estás lejos? Estoy tratando Estoy tratando De ir entendiendo la dinámica, Kai Tranquilo, gordo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, gordo No te... No te desesperes, bro No, no, no Ya está desesperado Ya está, ya está Entra en buque, entra en buque Y se va a caer de vuelta Y se va a caer de vuelta Dale, gordo Dale, dale Va a poder No puedes, no puedes, bros No puedes Pasito, despacio ¡No se agarra! ¡No se agarra! ¡Pero no se agarra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gente, yo le juro que esto es difícil Se lo juro porque va más No, dale, bro Bro, bro, bro Bueno, es que era fácil Mira Pero Agárrate la luz, boludo Bueno Dale, que ahora te lo La reputa madre, loco ¡La reputa! ¿A dónde vas? Pero dale, bro La reputa madre, loco ¿Por qué está saliendo Adentro un jarrón? ¿Por qué no salía Escalá como un ser humano? ¡Ay! ¡Ay, ya! Tranquilo, subí, tranquilo Subí, tranquilo, gordito Yo me llevo que ir ¿Para allá? ¿Es verdad? ¿Yo me llevo que ir Para allá? ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, gordón No seas torpe Se entorpe It was at this moment Jackson knew He fucked up Son dos teclas Son dos teclas ¿Te caíces? No seas torpe No seas torpe No, no, no No seas torpe No seas torpe Era para el otro lado No se escucha No lo escucha No, no escucha No, no escucha La verdad es que eso es un piti La verdad es que eso es un piti Y ahora que no sabe jugar Ah, se reza Eso es un piti Julio ¿Viste? ¿Viste? Que bueno Ya le ganaste la mano Ya le ganaste la mano Ahí está, gordó Ahí está Gordo Impulsate Impulsate Así Para la derecha Ahí está Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio Dejate caer Pero dejate caer No, no, no Ahí está Pero que la maceta Incline para la derecha Eso Eso Guarda Ahí Ahora impulsate Ahora impulsate Gancho Eso La siguiente terna Pertenece a las personas Que tardaron más En pasar este juego Poronga ¿Hay forma de caerse Al principio Desde ahí? Sí Sí Fíjalo Sí Fíjalo Sí Estás yendo pase el lado ¿Sos jodá, K-Man? Y acá tenés cuidado Porque te podés ir a la chota Gordo Cáete Si te caes Venga, principio 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 Al lado del árbol Gordo Respira 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 Sécate las manos Debe tener re sudada ¿Querés que cancelemos La serie de Final Fantasy Y hagamos una serie de esto, boludo? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Justito ¿Cómo no está Lidia acá? Como si no hubiera ido eso Muchas veces Como si se historias faltaban ¡Ay! ¡Cuándo! Ve por hablar Concéntrate ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la puta! Chao Un besito Mira Mira, mira, mira Mira, cómo estoy Mira Mira ¡No! 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 Mue 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 ¡Gracias!